Hola, soy Fernando Pena, psicólogo, presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria y director del Centro de Psicología Calma al Mar en Valencia. Si has llegado a este vídeo es porque tienes problemas de insomnio, necesitas dormir mejor o tienes un problema de ansiedad y necesitas disminuir tu ansiedad. Es por eso porque he preparado para ti una técnica desarrollada para que cuando la lleves a cabo de manera entrenada te ayude a dormir bien y reducir muchísimo la ansiedad. Tienes un enlace directo a esta técnica para que la puedas llevar a cabo a medida que la escuchas abajo en el cuadro de descripción de este vídeo. Entonces puedes si quieres abrir la descripción y ahí encontrarás un enlace directo que te va a parar a esta técnica. Es una técnica muy efectiva, muy potente y no solo yo sino una muy buena parte de los psicólogos la aplicamos para ayudar a nuestros pacientes a dormir bien y a conseguir una reducción de la ansiedad. Se llama Relajación Muscular Progresiva de Jacobson. La encontrarás descrita así en otras páginas web y como te digo abajo en la descripción tienes una explicación guiada lo que significa que puedes hacerla a medida que vas escuchando los pasos que tiene esta técnica muy efectiva y muy eficaz. Te adelanto que requiere de un entrenamiento lo que significa que debes de guardar tiempo para ella. Mis pacientes, los que han alcanzado unos resultados óptimos, han dedicado 5 días a la semana a hacer esta técnica y creo que es el tiempo que debes dedicar. 5 días a la semana durante 3 meses consecutivos. Guarda entonces tiempo en tu agenda para llevarla a cabo con esta frecuencia. A partir de esos 3 meses puedes rebajar un poco la frecuencia pero seguir practicándola con constancia porque esto es como ir a un gimnasio porque te quieres poner fuerte. No vale ir un día, ir dos días y luego decir, no, no, devolverme el dinero porque no me he puesto fuerte. No, no, necesitas repetición, necesitas práctica y necesitas constancia. ¿Por qué la técnica esta de relajación muscular progresiva de Jacobson y no otra que encontrarás en mi canal? Te la voy a dejar por aquí arriba también para que tengas un enlace directo a esa otra. Esa otra es la respiración diafragmática lenta. Es otra de las técnicas también muy útiles, muy eficaces o RBL. La vas a ver abreviada a la abreviatura de respiración diafragmática lenta. Esa otra técnica es también muy potente, es más corta, pero cuando la gente tiene verdaderos problemas de ansiedad, yo tiro un poquito más para esta porque es más fuerte, más intensa, la relajación que se consigue es más profunda y por lo tanto es muy, muy adecuada. Lo que sí que te aconsejo es que pruebes las dos porque hay pacientes que me han comentado que la primera les iba muy bien, la respiración diafragmática lenta, otros pacientes me han dicho que la relajación muscular progresiva de Jacobson les iba muchísimo mejor porque la primera incluso les ponía nerviosos. La primera requiere que prestes atención a la respiración y yo he calculado que hay aproximadamente un 10-15% de personas, de pacientes que he tenido, a los que el prestar atención a la respiración, si son pacientes nerviosos, les puede poner más nerviosos todavía. Esta otra es muy profunda, muy potente y no he encontrado tantas dificultades para llevarla a cabo. ¿Para qué sirve también muy bien esta técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson? Para las personas que tienen ansiedad y esa ansiedad se traduce en tensiones musculares, dolores de espalda, dolores de cervicales, porque tiene el cuerpo tensado o tenso durante una buena parte del día, dolores de cabeza tipo cefaleas o migrañas, viene muy bien también para disminuirlo. Para disminuir en general cualquier cosa que tenga que ver con la tensión corporal, te va a ayudar mucho. Y para conciliar el sueño, como venimos diciendo, es algo que está sobradamente demostrado que te puede ayudar a dormir mucho mejor. ¿Por qué ayuda a dormir y por qué disminuye la ansiedad? Pues porque baja la ansiedad basal a lo largo del día. Y con ello, la influencia de elementos externos es mucho más reducida. Te lo voy a explicar con un gráfico para que lo entiendas un poquito mejor. Fijaros, este es el tiempo y este es el nivel de ansiedad. Normalmente hay un nivel de ansiedad que puede estar por aquí arriba, a ver que lo di un poco con esto, puede estar por aquí, que es un nivel de ansiedad que podemos llamar de alarma. ¿Qué significa que sea de alarma? Que si tú llegas a esta parte de aquí, tienes una alteración elevada del cuerpo o de la mente que te impide concentrarte, te impide reaccionar de una manera adecuada, incluso te lleva a discutir o a tener conflictos con otras personas, o a no poder dormir, porque estás llegando a ese nivel de alarma. Y a lo largo del día, la gente tiene un nivel basal. El nivel basal es el nivel normal que tienes en reposo, cuando no sucede nada. Hay personas que tienen un nivel basal así, por ejemplo. Las personas con ansiedad tienen un nivel basal más elevado, pongamos por aquí. Las personas que tienen ansiedad, este es su nivel basal. ¿Qué sucede si tú tienes este nivel basal y aparece en tu vida algo que tenga la capacidad de elevar esto, tu nivel de ansiedad, de aquí a aquí? Que puede ser una mala noticia, puede ser una preocupación por el pasado, puede ser una sensación de culpabilización por algo futuro. Todas esas cosas y muchas otras tienen la capacidad de elevar un poco tu nivel de ansiedad. Pues si tu nivel basal es este, es decir, el nivel que tienes en tu día a día es esta, y aparece cualquier tipo de pensamiento, de situación, de preocupación por tu vida, eso va a hacer que llegues a tu nivel de alarma y en el nivel de alarma el cerebro está muy, muy activado, porque tienes la sensación de que hay un peligro, que hay algo que tiene que defenderse, que hay algo que tiene que planificar y arreglar. Por lo tanto, no vas a conseguir dormir si estás en el nivel de alarma. No vas a poder descansar y vas a tener un nivel de ansiedad muy elevado. Vas incluso, a lo mejor, a notar sensación de taquicardia, sensación de presión en el pecho, sensación de que te sudan las manos o la frente, sensación de hormigueo en los labios, sensación de mareo, sensación de irrealidad y todos esos otros síntomas de ansiedad. Cuando tú haces este ejercicio que aparece abajo en la caja de descripción y lo entrenas, te das cuenta que una de las cosas que más potentes es que el nivel basal que tienes, lo que haces es que lo acabas bajando a este nivel de aquí, o incluso a un nivel inferior. ¿Por qué? Porque el entrenamiento en ese ejercicio es lo que provoca. Provoca reducir el nivel basal de la ansiedad. ¿Qué beneficio tan grande tiene eso y por qué este ejercicio funciona y funciona muy bien? Porque cuando te aparece una preocupación, un pensamiento, que decíamos que tenía esta capacidad de elevar tu nivel de ansiedad, si tú, por haber estado practicando el ejercicio, tienes este nivel basal, y aparece ese pensamiento, esa preocupación o esa inquietud, alcanzas este nivel de aquí. Y este nivel de aquí todavía está lejos del nivel de alarma. Con lo cual, esa tensión muscular, esa preocupación, esa taquicardia, ese sofoco, esa falta de aire, todo eso no aparece, porque eso aparece cuando llegas a estos niveles de alarma. Entonces, este ejercicio de relajación muscular progresiva de Jacobson, lo que logra con el entrenamiento, como te decía, unos cinco veces a la semana, durante unos tres meses, empiezas a encontrar ya resultados grandiosos para reducir tu nivel basal de ansiedad. Por eso es un ejercicio muy aconsejable, no sólo en mi consulta de psicología en Calma al Mar, sino en muchísimas otras consultas de psicología, no sólo de España, sino del mundo entero. Entonces, te animo ahora a bajar a la caja de descripción del vídeo, pinchar en el enlace, y seguir ese ejercicio, ese entrenamiento de manera constante, porque puede ser el punto de arranque para marcar un cambio en tu vida. Y si este tipo de cosas te gustan, en unos días voy a sacar otro vídeo que te va a ayudar a conciliar el sueño. Es un vídeo diseñado específicamente para ponerlo cuando te vayas a dormir. Entonces, para no perdértelo, para que el canal te avise, te animo a suscribirte, por aquí abajo te aparecerá un botón de suscripción, y así cuando saques ese vídeo y otros de interés, te avisará YouTube. Y te animo ahora a seguir viendo otros vídeos del canal, por ejemplo este que te aparece aquí arriba. ¡Hasta luego! ¡Que tengas buen día!